Es que fallecía el hombre que quizás fundó la corriente futbolística más anti-estudiantes que se ha popularizado en la Argentina, que es el señor César Luis Menotti. Me pareció una verga lo que comentó el comentarista del partido, que haya dicho, muy bien la gente de Estudiantes aplaudiendo a Menotti, a pesar de... Nah, es una cagada. ¡No me importa! Quien sabe de fútbol lo va a aplaudir. Claro, si hay un hincha de estudiante que bardea Menotti por ser Menotti, es un estúpido. Exactamente. Y no pasa. A ver, Pipe, ¿qué? Tengo un par de diferencias ahí. Bueno, pero después lo hablamos, ¿sí? No, no, ¿en qué sentido? Mirá, también se oscura el brillo con Felipe. Fallece una eminencia de San Martín, justo en el momento que Atlético está jugando. Y yo no lo voy a aplaudir. Bueno. Pero él no es una eminencia de... Pero... Pero es una eminencia de fútbol mundial. De fútbol argentino. No, de fútbol mundial. Para, para. Pero es una persona, al fin y al cabo. Sí, sí. Pero vos te estás confundiendo porque no estás hablando de un clásico rival. Menotti no es ídolo de gimnasia. Aquí estamos hablando de una cuestión de escuelas de fútbol, lo cual no es equipo. La rivalidad de escuelas es para el debate de café. No es chicana, es distinto. ¿Me entendés? Propongo que el debate lo dejemos para después de la columna. ¿Métete la columna bien? No, mentira. Gracias. Contanos, contanos. Bueno, si podemos poner... Hice un PowerPoint. Me parece que desde que murió Menotti en estos tres días posteriores, gran cantidad de merecidos y sentidos homenajes se han realizado. Este está lejos de querer proponer algo nuevo porque creo que hay poco que se pueda contar verdaderamente del señor César Luis Menotti. Sí es una columna que titulo César Luis Menotti, nombre, tesis y padre. Bueno, chicos, bienvenidos somos los alumnos de la cátedra de... A lo largo de esta columna poder desandar estas tres facetas de Menotti, ¿no? Obviamente partimos, por favor, Alejo, la siguiente diapositiva de la pregunta base, ¿no? ¿Quién fue César Luis Menotti? Bien. César Luis Menotti, siguiente diapositiva, por favor, Alejo. Fue y es, primero que nada, un nombre. Y esto es de las cosas más difíciles en Argentina. ¿Por qué? Y aquí voy a contar mi experiencia personal cuando me enteré de la muerte de Menotti. Pará, ¿es un nombre? Sí. O sea... ¿Qué significa ser un nombre? Bueno, déjame que desarrolle la columna y vamos a entender. Dijo que no había que haber interrupción. Gracias, Martina. El señor, cuando... No, volvé para atrás, por favor. Gracias. Hacemos una ceñita. Sí, sí, yo te voy a decir siguiente diapositiva directamente. Cuando el señor César Luis Menotti falleció, nosotros nos encontrábamos justamente en una reunión que este espacio y el búnker organizó con motivo de festejar el Día del Trabajador. Fue una jornada bastante agradable. Con un muy buen guiso de lenteja. Con un muy buen guiso de lenteja, pero que tuvo un momento, donde se nos tenía que contar novedades nuevas a quienes integramos este espacio. Y es en medio de este quizá momento serio que tuvo la jornada, donde nos enterábamos que Menotti murió. Y a mí me pasó cuando vi que Menotti había muerto, sinceramente y sin faltar el respeto a nadie, todo lo que estaba escuchando pasó a importarme poco y nada. Porque como futbolero argentino que soy, entendía que alguien base y central en la historia de este país, más allá del fútbol, ya había dejado de existir y que nos quedaba su nombre. Por eso digo, en primera instancia, Menotti fue y es un nombre. Y esto es de las cosas más difíciles que se puede hacer en Argentina. Porque hoy, el que es futbolero, si le dicen Menotti, no tiene que pensar dos veces quién es Menotti. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque futbolística y culturalmente fue y es una tesis. ¿Por qué digo una tesis? La vida de Menotti es una vida cargada de posicionamientos. Y si tomas posicionamiento, si sos una tesis, va a haber una antítesis. Siguiente diapositiva y como podemos ver, por ejemplo, Menotti fue un tipo que dirigió a Boca y a River, fue un tipo que se promueve en el Real Madrid y dirigió al Barcelona, fue un tipo que venía de una familia peronista de entera democracia y tuvo que ser el director técnico de la selección en la época de la dictadura. Y por supuesto, Menotti tuvo su antítesis personal, que fue el señor Carlos Salvador Bilardo. Y era más fachero que Bilardo. Es decir, Menotti fue y es una tesis porque siempre fue un hombre de posturas definidas y tomadas. Siguiente diapositiva, por favor, para contar un poco de él. César Luis nació el 5 de noviembre de 1938 en Rosario, hijo único de Antonio Menotti, un reconocido boxeador y bailarín local, y de Olga Fasola, un ama de casa. Y es aquí en el núcleo de su seno familiar donde Menotti tiene su primer quiebre. Siguiente diapositiva, por favor. Porque el señor César Luis Menotti eligió no comportarse como el típico hijo único. El señor César Luis Menotti era hijo único. Sus padres, boxeador, es decir, un deporte individual. Su madre, ama de casa, es decir, un rol individual, porque era un rol para la casa en ese momento. Entonces, él que venía de un padre o una madre con actividades individualistas, que él era un hijo único, él dijo, yo no quiero ser un hijo único. César Luis eligió hacer un deporte en equipo, eligió vivir una vida en equipo. Por favor, siguiente diapositiva, la carrera de César Luis para repasarla, que en realidad no es como bastante holgada a nivel deportivo. La siguiente imagen, por favor, Alejo. Debutó en su Rosario Central, equipo del cual es hincha y también toda su familia. O sea, podemos decir que para la época jugar en dos grandes como lo son Racing y Boca es algo no menor, de hecho es todo lo contrario. Era un fútbol no tan globalizado, ir a jugar al exterior era mucho más difícil. En Boca, de hecho, ganó un campeonato. Tuvo su paso falopa por el fútbol de Estados Unidos. Después vuelve a ir al continente sudamericano y juega en el Santos de Pelé, un dato no menor, es un tipo que compartió cancha con el señor Pelé, ganador de... Cuatro en el mismo equipo, estuvieron en el mismo plantel. Cuatro en el mismo equipo, en el mismo plantel, exactamente. ¿De qué jugaba César Luis? César Luis era un delantero devenido en volante. Siempre se dijo que futbolísticamente pudo ser más. Flaco, alto. No fue más de lo que quería porque decía que le daba mucha ganancia entrenar. Lo banco totalmente. Y finalmente se retiró a la joven edad de 32 años en Juventud de San Pablo en Brasil. Y aquí viene el segundo quiebre en la vida de César Luis. Segunda diapositiva, siguiente diapositiva, Alejo, por favor. César Luis se vuelve de té y comienza a impartir su visión del fútbol, la cultura, la argentinidad y la vida. ¿Por qué? Siguiente diapositiva, Alejo. En abril de 1971, Luis Seijo, presidente de Huracán, contrató al que fue llamado un joven inexperto Menotti de 32 años. ¿Le suena el joven inexperto? Siguiente diapositiva, spoiler alert. Miren cómo la vio el muchacho Menotti. Siguiente diapositiva, por favor. Medio lejos, un año del otro. Él siempre la vio. Él siempre la vio. César Luis continúa renegando de su destino como hijo único. ¿Por qué? Porque ya no solo no quiere ser hijo único, sino que quiere ir más allá y descubre a su primera debilidad deportiva. El señor René Houseman, gloria de Huracán, pero además lo descubre de una manera totalmente impensada. Como, en la siguiente diapositiva, Alejo, por favor, asistiendo a un partido de defensores de Belgrano, donde descubrió a un desconocido joven delantero habilidoso, Houseman, quien nunca había disputado un partido en primera. Y acá quiero que veamos la foto de ellos dos, porque si ustedes ponen en Google Menotti Houseman, la foto de Menotti abrazando siempre a Houseman es una constante. Lo puede abrazar de costado, de atrás, es de adelante. Menotti se volvió un padre de Houseman. Lo apadrinó, lo abrazó, lo contuvo y lo ayudó a crecer. Entonces, en la siguiente diapositiva, Alejo, vemos cómo para este punto César Luis definitivamente quiere dejar de ser hijo único. ¿Por qué? Porque quiere ser padre. Padre de quiénes? Padre de jugadores, padre de equipos y padre de una filosofía deportiva, cultural y argentina. Y así es como, en la siguiente diapositiva podemos ver, saca campeón Huracán, garchándose a todos y les llega la oportunidad de su vida. Esto, para que nos ubiquemos, es en el año 1973. El último gran Huracán. El último gran Huracán. Siguiendo esperando los amigos del globo. Exactamente, siguiente diapositiva, Alejo. Al señor César Luis sufre el tercer punto del quiebre en su vida, que es llegar a la selección. Qué mal. ¿Y por qué qué mal? Porque en esos años llegar a la selección era lo peor que te podía pasar. ¿Por qué? Argentina venía a tener un desastroso Mundial del 74, no clasificar al Mundial del 70, y en los dos Mundiales de la década del 60 comerse goleadas estúpidamente humillantes. El 6 a 1 contra Checoslovaquia es un ejemplo de ello. O sea, hay un descuido de la selección en esa época. Había un descuido. Había una creencia de que Argentina era tan grande que no importa. La AFA era un cabaret, era cualquier cosa. Entonces, verdaderamente, los jugadores contaban, relataban en primera persona que ellos esperaban no ser convocados a la selección. Querían jugar bien en sus clubes porque les gustaba jugar al fútbol, era lo que les daba plata, pero no querían recibir el llamado a la selección. Todo eso cambió cuando César Luis llega a la selección. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente diapositiva. Porque César Luis rápidamente imparte su visión, que es, la selección debe ser la prioridad número uno, desea César Luis. ¿Y por qué? Porque la selección es un lugar muy serio. Cada pelota que patea un fútbol en la selección argentina es una manifestación cultural. ¡A la puta! Nosotros vamos a tratar de acompañar ese desarrollo cultural porque es una tarea que no pueden hacer los clubes solo la selección argentina. Únicamente la selección argentina capaz de unir a este vasto pueblo en materia deportiva. Entonces, señor César Luis, por favor, siguiente diapositiva. Quiere darle una identidad a la selección argentina. Y es ni más ni menos que la identidad argentina, la identidad del pueblo, la identidad de la gente. Y esta identidad argentina tiene en la vida de Menotti dos capítulos especiales. El primero en la siguiente diapositiva. Por un lado, formar cuatro selecciones. El señor César Luis, en el año 75-76, hace cuatro selecciones. Una selección, atención, de jugadores que jugaban en Santa Fe. Es decir, en Colón, Newell's, Unión y Rosario Central. El santafesino. El santafesino, por supuesto. Una selección de jugadores del AMBA y Gran Buenos Aires, donde se encontraban, por ejemplo, los cinco grandes y equipos como Estudiantes, equipos como Gimnasía de la Plata. Una selección con jugadores del interior, donde estaban equipos, por ejemplo, Talleres, Córdoba, El Cuyo. Y una selección sub-23, es decir, las jóvenes promesas que ya estaban copando este suelo. Y que Menotti haya hecho esto, demostraba que César Luis quería que la Argentina verdaderamente sea una selección argentina, poblándola de jugadores de las más diversas orígenes y características. Tal es el punto que 19 de los 22 jugadores que saca campeón Menotti en el mundial de Argentina 68, salen de estas cuatro selecciones. Entonces, verdaderamente para él, esto era una identidad que le quería dar a la selección. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo aquí hay un capítulo especial, una relación de amor en la historia de César Luis. Y es ni más ni menos que con el señor Diego Armando Maradona, un amor por el fútbol, por lo popular y por lo argentino. Sí, porque César Luis reconoce después de salir campeón, no antes, sino después de salir campeón del mundo, fue un error no llevar a Diego al mundial. Lo que pasa es que después salimos campeones y nadie se acordó. Y esto es verdad, nunca nadie le reclamó a él no haberlo llevado a Diego. ¿Por qué? Porque salimos campeón. Pero él se lo reclamó a sí mismo ya como campeón del mundo. 16 años tenía Maradona. Exactamente. No era ningún loco por no llevarlo. Pero, sin embargo... Y es que Maradona es tan bueno. Y después también ahí me quería mostrar también un posteo que hizo el Diego cuando César Luis asume como director de selecciones nacionales, remarcando que si el flaco estaba con fuerza, ya después lo vamos a ver más detalladamente el posteo, pero que si el flaco estaba con fuerza, entonces el fútbol argentino iba a estar con fuerza. Y que entre la foto de la izquierda y la foto del posteo de Maradona haya, temporalmente hablando, llevando casi 50 años de diferencia, nos demuestra también que esta relación de amor es una relación eterna. Si decimos que el señor César Luis es una filosofía cultural en Argentina, es porque no podemos desconocer el contexto en el cual él fue técnico de la Argentina, que por favor, Alejo, pasemos a la siguiente diapositiva, fue ni más ni menos que en la dictadura que sufrió la Argentina en el 76. Y acá siempre se había tachado a Menotti de ser un tibio condescendiente con el proceso militar que sufrió el país. Y esto es una gran mentira, porque Menotti buscó enfrentar a los poderosos, pero con los recursos que tenía a mano. Un ejemplo de esto es que cuando se consume el golpe aquí, el 24 de marzo de 1976, Argentina, con César Luis como DT, se encontraba en Europa realizando una gira preparatoria. Apenas vuelve, en abril, él quiere presentar la renuncia. Y el presidente de la AFA no lo deja. ¿Por qué? Porque le dice, cuando asumí la AFA, lo único que encontré en condiciones es la carpeta de tu proyecto. No te permito renunciar. Y además, dos años después de salir campeón del mundo, César Luis firmó una solicitada, que fue el documento más importante a favor de los desaparecidos, en contra de la Junta Militar, en el cual se exigía que se diga nombre, apellido y situación en la que se encontraban cada uno de los desaparecidos de la Argentina. Esa solicitada fue firmada, además de por César Luis, por figuras como Jorge Luis Borges o Adolfo Bío y Cáceres. Lo que sucedió fue que la Junta Militar llama a un recién asumido presidente grondona de la AFA y le dice, despedí a este muchacho. Entonces, un Julio Grondona, que en ese momento de don Julio no tenía nada, le dice... Era Julito. Le dice, yo no puedo despedirlo, despídanlo ustedes. ¿Qué pasó? Un dirigente de la AFA muy allegado a Julio Grondona, después le comentó a César Luis, que Julio Grondona se enojó mucho cuando se enteró que él firmó la solicitada, y que entonces el dirigente de la AFA le dijo, bueno, don Julio, tranquilo, que no fue el único famoso en firmarla, también la firmó Borges, y que la respuesta de Grondona fue, pero a Borges no lo conoce nadie, este muchacho es el DT campeón del mundo, ¿cómo me va a meter en este problema? César Luis es un tipo que no tenía problema en ir de frente contra los militares, y podemos verlo en la siguiente diapositiva, cuando, por ejemplo, él cuenta que su padre era militante peronista y que su casa fue baleada dos veces en el proceso militar que sufrió la Argentina, y que además, por ejemplo, él cuenta que logró sacar a una chica de la cárcel, y acá yo digo, la verdad que si él pudo ayudar a que al menos una persona no tenga un final tan desastroso, tan trágico como lo tuvieron muchas otras personas desaparecer en dictadura, creo que aportó su granito de arena para que por lo menos la Argentina pueda salir de este proceso. Y además, siempre se dijo que el Mundial fue un efecto somnífero que la Junta Militar quiso poner sobre el pueblo argentino, y él le da otra vuelta de tuerca, porque dice, si hubiésemos perdido el Mundial, quizá le hubiésemos hecho un favor a los militares, porque la euforia por haber ganado el Mundial fue tan grande que fue la primera vez desde que empezó el proceso que la gente se manifestó en las calles y los militares no pudieron hacer nada para evitar eso. Ahí, para César Luis, ya se estaba empezando a despertar algo. Entonces quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, y es que esa identidad argentina decantó en lo esperado y en lo necesitado. Un joven César Luis, porque recordemos tenía solo 35 años a la hora de ganar el Mundial, consigue ni más ni menos que la gloria máxima. Consigue que Argentina tenga su primera estrella, y es aquí donde llegamos al punto cúlmine de su vida, siguiente diapositiva, porque así por fin César Luis se vuelve Menotti, se vuelve el nombre que es en la historia de la Argentina, pero no por conseguir el primer campeonato en la historia de Huracán o el primer Mundial de Argentina. No, alejo, siguiente diapositiva, se vuelve Menotti, no por lo que consiguió, sino por cómo lo consiguió, porque el menotismo es el lado cultural, deportivo y argentino, en el cual creemos que hacemos las cosas como creemos que deben ser, posiblemente salgan como queremos que salgan, y si no, al menos nos queda el orgullo de lo correcto. Y, siguiente diapositiva, volviendo al principio, como toda tesis, postura definida e inquebrantable, Menotti proporcionó el terreno idóneo para la aparición de su antítesis, el señor Carlos Salvador Bilardo. Y en la siguiente diapositiva vemos que la vida de los argentinos es unida y vuelta entre Bilardo y Menotti, y Menotti y Bilardo. ¿Por qué? Cosas que pocos saben. Cuando Menotti asume la dirección técnica de Huracán, ¿saben quién había sido el técnico despedido antes de él en Huracán? El señor Carlos Salvador Bilardo. Cuando el señor Carlos Salvador Bilardo asume la selección argentina, ¿quién había sido el técnico despedido? El señor César Luis Menotti. Entonces, la historia de este país, la dicotomía misma del argentino, radica de Bilardo a Menotti, de Minotti a Bilardo, sin importar los tiempos, sin importar los contextos. Estaban enrelazados, se necesitaban uno al otro. Exactamente, y es por eso que de su muerte al recuerdo de Estudiantes Campeón también es un sentido de homenaje. Y de toda tesis y antítesis, surgen de Alejo, siguiente diapositiva, síntesis necesarias. Bielsa por un ejemplo, Sabela por el otro, finalmente Alejo, la siguiente diapositiva. Podemos ver que esta síntesis puede parecerse más a la tesis o a la antítesis, Bielsa más a Menotti, Sabela más a Bilardo, pero con el paso del tiempo llega la síntesis perfecta, porque el Mundial de Scaloni tuvo partidos totalmente bilardistas como el de México y el de Holanda, y partidos totalmente menotistas como el de Croacia y el de Francia. Y para finalizar, Alejo, la última diapositiva, por favor, una frase, no, perdón, esta es la penúltima, recordar que Menotti como nombre es historia, como tesis permitió la aparición de antítesis de diversas síntesis, pero como padre, Menotti quiso ser más, quiso ser abuelo. ¿Por qué? Alejo, siguiente diapositiva, el último trabajo que tuvo este hombre fue, ni más ni menos que ser director de selecciones nacionales, formar a los que forman, ser padre de los que son padres, es decir, ser abuelo. Y si queremos entender en resumidas palabras lo que es el legado cultural deportivo de César Luis, Alejo, me faltó la última diapositiva, por favor, una frase que le dijo al señor Ángel Capa, que es, Ángel, en la cancha hay que poner a los que saben, después vemos qué hacemos. Y este es el legado cultural del señor César Luis Menotti, nombre, tesis y padre de la sociedad argentina.